El Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas de la Violencia en Colombia se conmemora todos los 9 de abril. El Gobierno Nacional estuvo este mes en el Departamento del Meta compartiendo con niños, niñas y adolescentes que por primera vez supieron el significado de esta fecha. El objetivo, que ellos no repitan hechos de violencia. La llama de la solidaridad por las víctimas, como símbolo del compromiso de toda la sociedad colombiana, porque estos hechos nunca vuelvan a suceder. Porque la paz, la paz queridos compatriotas, comienza por el reconocimiento de las víctimas. El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto en Colombia fue decretada por el Congreso de la República para la reflexión de la memoria histórica y la articulación de acciones de reparación simbólica que contribuyan al bienestar y a la mitigación del dolor de las víctimas. Y entre las víctimas estaba Doña Nidia Mancén, mujer campesina del Llano Colombiano, quien en 2003 le desaparecieron a su hijo después de haber prestado el servicio militar a la patria. Somos madres que salimos del campo y no sabíamos trabajar en una ciudad. Porque no teníamos estudios, solo sabíamos arar nuestras agriculturas y criar animales en el campo. Por eso Doña Nidia solo pide una cosa en voz de todos los afectados. Pido una vez más que nos den nuestra vivienda digna como colombianos y un proyecto productivo donde podamos trabajar de cuenta propia. No sé, tenemos estudio, pero podemos trabajar. Los cheques que acabo de entregarle a unas víctimas. 5, 10, 15, 20 millones de pesos no son suficientes, nunca serán suficientes para pagar el dolor de una madre que perdió a su hijo, de un hijo que perdió a su padre, de una hermana que perdió a su hermano, de una familia que quedó totalmente desplazada. Esto es una reparación apenas simbólica. Es una muestra a las víctimas para decirles, aquí estamos acompañándolos en su dolor y acompañándolos en su proceso de rehacer sus vidas. Hasta la fecha, 75 mil víctimas o familiares de muertos a manos de grupos ilegales han sido indemnizados por el Estado en lo que va de 2012. Y desde el 1 de enero, cuando entró en vigor la ley, se han recibido 441 mil solicitudes de reparación de víctimas. No nos hemos rendido por las ganas de vivir, por el deseo de superarnos, por sentirnos útiles a la sociedad y a nuestras familias. Porque debemos seguir luchando por nuestros hijos, porque merecemos mejorar nuestra calidad de vida. Créanme que cuando uno oye las víctimas como las oímos hoy, lo que tuvieron que sufrir, lo que han tenido que afrontar, a uno se le arruga el corazón. Pero también se llena de orgullo y de entusiasmo cuando dicen no nos rendimos, seguiremos adelante, vamos a rehacer nuestras vidas e invitamos a todas las víctimas a que sigan ese camino. Qué ejemplo, qué ejemplo que nos dan estas víctimas a todos los colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias!